La Comisión Federal de Electricidad ha cortado la energía de cuatro campos deportivos ubicados en comunidades rurales del municipio de Mazatlán, así lo dio a conocer el alcalde Edgar González Atarayn. Este tema fue uno de los abordados durante una reunión que el municipio sostuvo el pasado sábado con el superintendente de la Comisión Federal, Zona Mazatlán, Julio Araujo Aispuro. En el encuentro, se planteó la petición de que los campos deportivos del municipio se regularicen, es decir, dejen de estar colgados o conectados del servicio público para que puedan estar midiéndoles el consumo. Ellos quieren que regularicemos los campos deportivos, las áreas deportivas, que les pongamos medición. Estaban colgados de la energía pública y lo calculaban, cobraban bajo un cálculo, pero ahora nos exigen, dicen vamos a cortar y nos están cortando, ya nos los están cortando, ya se cortaron creo por allá por el Barrón o por el Guadalamo, el Campo Deportivo, cortaron cuatro. Ellos quieren que hagamos el contrato de energía, nosotros como municipio, como debe ser una casa o un negocio, el contrato de energía, el medidor, tener todo en regla, se pagan, pero ellos quieren ahora que se mida. Para poder regularizarse y que estos espacios deportivos cuenten con un contrato ante la CFE, primero, estos espacios deben de tener sus escrituras. Es allí donde recae el problema, ya que algunos campos deportivos no cuentan con certeza jurídica porque los particulares no han hecho la donación al municipio. Tenemos con esa situación 22, muy oneroso, 22, pero deja tú lo oneroso, el problema es la certeza jurídica, hay campos que no tienen certeza jurídica, que no son donados al municipio y que nosotros como no son del municipio, no están donados al municipio, pues no podemos hacer un contrato, porque ocupamos la escritura para hacer el contrato. Campos que están asentados en zonas donde son de Semarnat, pues no tenemos una escritura, donde son ejidales. ¿Qué es lo que andamos haciendo? Buscar con los ejidos que nos donen el estadio. Actualmente esos predios deportivos sí pagan por el servicio de energía eléctrica, pero lo hacen mediante cálculos, sin medición exacta y en algunos casos, señaló el alcalde, se tienen cobros altos. Tal es el caso del campo deportivo ubicado en la sindicatura de El Gualamo, cuyo pago mensual es de casi 400 mil pesos.